Amada mía, nunca me dejes, solo te pido, como un mendigo, una limosna de tu cariño Se hace a producciones, y de la mano, con estudio de elevaciones, MJF Se complace a presentar, al único disparor del momento Se excitar, y van, para cada uno de ustedes Gracias amigos de todo el Perú, que seguimos adelante Gracias a la gente de vida, y con el bomba, Ayacucho Amada mía, nunca me dejes, amada mía, nunca me olvides Solo te pido, como un mendigo, una limosna de tu cariño Solo te pido, como un mendigo, una limosna de tu cariño Solo te pido, como un sincero, como un verdadero Seguimos buscando amores, que valen la pena en todo el Perú Porque somos los triunfales, y los aventureros en Perú Sí Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro, más que a mi vida Yo no soy de piedra, que nunca sientes Yo también sufro, por tu cariño No soy de piedra, que nunca sientes Yo también sufro, por tu cariño Quisiera tomar veneno Quisiera tomar veneno, en un vasito de cerveza A ver si de esa manera, se acaban todas mis penas Quisiera tomar veneno Quisiera tomar veneno, en un vasito de cerveza A ver si de esa manera, se acaban todas mis penas ¡Saluditos reales! Para Rundenira Castillo Familia Castillo Viajo Elida Acero Viajo Elida Acero Ahí está Bailando está José Nuestra Sigue Adelante Triunfador Vamos Joelito La familia Guaranchi Maita Como se baila Y gracias A la Evelyn Y la unera Escobar Así se goza Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y las vallarinas Y las vallarinas Por Mojana Como se baila la calle de la vida eterna Gracias Pinto Producciones Cinta Etólica Si 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 Gracias.